¡Estamos en la tele! O sea, ¿no te había ido por eso? Ya, listo. ¿Cómo crees que no salió? ¿Bien? Bien. Evitamos todo ese show cuando interrumpo el hablar, como siempre. Tomé, nuestro sueño hecho realidad. Las entradas están agotadas casi. Vamos a un poquito de calor, pero... Si quieren venir, cagaron. Estamos pasándolo súper bien. Si viene con todo, de verdad. Deberían todos venir a verlo. Bueno, esto va a salir como un mes después de la hora, pero no es así. Y ahora que terminamos todo nuestro viaje profesional, nuestro business trip, venimos a Islu, no sponsor, a comer. Outfit of the day. Fernanda nos modela unos pantalones, son muy lindos. Unos pantalones floreados. Una bolera roja. Y una rosada... Debería. Debería. Y una blusa de mezclilla. Lo combina junto a unos zapatos que se acaba de comprar y a su chorito. Sí. Viene comiendo la maraca. ¿Qué viene comiendo? ¿Dónde está? ¿Qué venís comiendo? Vení. Me quedo conmigo. Ah, ya. Oye, vamos a comprar el lado. Ya. 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 Estamos tomando el lado de la plaza, en la que nos vamos a presentar el viernes. Vamos a venir acá a hacer un show. Me da más vergüenza. Esto ya es la hora completa. Así me da mucha vergüenza. Eso es todo tremendo. Porque como que está muy fuera de contexto. ¿No creí? Recuerda como estudiante de ida y de vuelta. We still got it. Ya, este es el tour del backstage del carro. Este es el vehículo. Por favor, mantén sus manos, brazos y accesorios dentro del carro. Y sin fotografía de flash. ¡Gracias! Ay. Ay. Ay, hasta ducha. Mirá, tiene un champú. Camarín de hombres. Camarín de hombres. Camarín de hombres. Camarín de hombres. Mira, conejos. Tiene señaman acuática. Sí. Tiene señaman acuática. Una de esas vamos a... Ay. Porque ellos tienen como sillas. Así como para descansar. Esos sillas parecen aquí. Porque estamos bajo un régimen patriarcal. Con chalalora. Bueno. Sí. Oye, entré ahí. ¿Es posible? Sí, espérale. Ya. Es cuestión importante. Esta cortina queremos tirarla acá. O sea, que empieza aquí. Vamos a hacer algo al respecto. Ya. El parlante está ahí. Esos dos parlantes. Y se va a acoplar si es que hay un grafo. Un grafo. Un palo. Y... Rolario, a las once tenemos esto. ¿Vamos a colocar la clase? Ya. No poderla alcanzar. Y estrechar a mis brazos al fin. Llegó el flete. Dios. Yes. Bye. Ahí vienen los paneles. Cinco años para escribir esto y para que rellenen la mano de un jugante. ¡Guau! ¿La familia real trabajando? Sí. La casa de Rapunzel. Sí, sí, sí. Estos van a requerir de dosis. ¿Lleva algo? Sí. Ya. ¡Blanquita! 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 Llegaron nuestros paneles. La casa de los panaderos. Vamos, Zenny. Presenta tu casa. La de Jack. Y por último... ¡Tarán! Nuestra casa. Es casa. Esta es una casa víctima de violencia intrafamiliar. Yo no sé de qué hablan, no soy partidaria de eso. Ya, ahí por atrás. Aquí hay bosque. ¿Es una puerta de un palo de su casa? Bosque. Y la casa de Rapunzel. Y la cayampa de la... La cayampita. Se cerró con la piedra y se va a esquilar. ¡Ay! Llegó el lobo. Y Cayito. Voy a empezar a hacer entrevistas. Yo no sé qué hago en enfermería. Yo me estoy perdiendo. Yo debería ser periodista. Vamos a empezar. Wanda. ¿Qué esperas para hoy día? Que todo salga muy bello. Que todos somos súper... Ah, todos somos súper secos. Que todo va a salir precioso. Porque esta verá es preciosa. Hice el medio análisis y nadie solo está. La Zenny cantándole a la cabrecita que su mamá no está. Y dice, Zenny sabe eso. ¿Qué? Seis que quito. Yo, yo, yo. Yo quiero. Yo quiero. La Zenny perdió a su mamá cuando era chica. Ella sabe lo que es estar sin su mamá y lo difícil que es y lo terrible que puede sentirse y solo estar sin tu mamá. Entonces le cuentas sobre eso a la cabrecita y incluso a Toán que está sin su mamá. Se le acaba de morir la mamá. Sí. Entonces la Zenny como... Y cuando la cabrecita le dice como quizás y la Zenny dice lo sé es porque de verdad lo sabe. Porque ella sabe lo que está pasando. No, de verdad. Flo. ¿Qué esperas tú del día de hoy? Espero que salga todo mejor de lo que todos esperan. Gracias. Al final es como... Como me sentía en gris. Quiero... Quiero ese mismo... Esa misma adrenalina corriendo por mis venas. Lo mejor es que tenemos dos funciones. Vicky. ¿Qué esperas de hoy? Es familia real brilla porque es lo único que se hace. Mirta. ¿Qué esperas de hoy? Morir. ¡Ah! Morir. Pero revives porque mañana mueres de nuevo. Sí. Sí, como Jesucristo. ¿Qué esperas de hoy? Cualquier cosa encima, no sé. No sé. ¿Alguien tiene un par lentil? Sí, sí, sí. Hoy día no sé si comportarme como hombre desde ahora y comportarme como mujer después o comportarme como mujer todo el día. No sé, estoy... Pero ojalá hoy día no me maten. Yo me gustaría sobrevivir hasta el final de la obra. Pero no importa porque vas a resucitar para mañana. ¿Voy a resucitar para mañana? Sí. Y de ahí me matan para siempre. Ah, perfecto. Oya, ¿qué esperas de hoy? Eh... no equivocarme. Sí, eso hay que hacer mención de que la olla se integró hace dos días al personaje de madre de Cenicienta y abuelita. Y gigante. Y gigante, chuta. Así que recen, recen. Va a salir todo bien. ¿Te preparamos si me equivoco yo? ¿Estoy preparada por si me equivoco en nuestra interacción? Uy, verdad. Uy. Yo siempre ahí como que... Por favor, por favor, no te equivoco. ¿Qué pasó? O era el ruido en lo que hubo una caminota. Sí. Pedro, ¿qué esperas de hoy? Yo espero... Que va a salir todo bien. Que vamos a hacer todo en la raja. Que vamos a hacer todo en la raja. O sea... Si no, ¿para qué estar aquí? Estoy en mi tiempo de fiesta. Ya, ¿cuál es tu personaje? Hola, yo soy Rapunzel. ¿Y de tus personajes cuál es tu favorito? Rapunzel. Ya. Pregunta. ¿Cómo te sientes sobre los tiempos de fiesta? Siento que son necesarios. Demasiado necesarios. Sobre todo para nosotros. Nuestro cuerpo. Nuestro iso. ¿Cuál es tu personaje que más te ha gustado? ¿De todos los que he hecho? ¿En la vida? No sé ni. Sí. No. Pregunta, pregunta. ¿Cuál sería tu personaje soñado de hacer? ¿En la vida? Oh. Tengo, tengo. Estoy listo. Me gustaría mucho hacer. Vendla Bergman en Spring Awakening. Me gustaría mucho hacer. Oh. Lo había pensado. Oh. María en What Side Story. María. María la dije. María. María. María en What Side Story. Y estuve a punto de hacerlo. Siempre estoy a punto de hacerlo. Es como mi late show. Con un... Close up de nuestras caras. Siento que están muy cerca. Dime. ¿Cuál era tu personaje favorito en Gris? Tranquilegro. Eh... En Gris... Ah, y Marty. Por supuesto. ¡Sandy! No hay respeto por el presentador. ¡Sandy también! ¡Sandy también! ¡Sandy también! Sí. ¿Cuál es tu personaje favorito Into the Woods? Sí, Into the Woods. Eh... Me gusta el... Caperucita Roja. ¿Qué personaje te gustaría hacer? De algo musical. Dream role. Dream role. Dream role. Eh... ¿Qué personaje? Puta, es que ¿sabes qué? Ya va a ser muy típico de mí. Pero es que yo amo la novela argentina. Y yo siempre he querido hacer... Eh... El alispósito. En algo. Siempre me he querido imitar en algo. ¿Quién? Mary. Esto es para ti. Sí. Aquí está el vestido que hizo ella. ¿Puedo abrirlo? Sí. Lo vamos a mostrar. Ah, no. Es que está el falso de arriba. Entonces no se abre. Oh, ya. Pero eso lo hizo la Mary. Mi cuñi. Mi cuñi, que se note. Es lo máximo. Me regalé. Me regalé. Me regalé. Sí. Me regalé. ¿Por qué quiere hacer la Ampi? Quiere hacer árboles. Chicos puede pegar en la pared. No. Se volvió esto. Muy bien. Ah, se volvió. Díganle hola a la Ampi. Hola. Hola. Hola a mi. Precioso. 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 Somos un grupo de amigos encubiertos. Vamos a la plaza de Tomé. A pasear. No. Estamos en la plaza de Tomé. Esperando a que se presente los niños. Están ahí, arreglando todo. Estamos en la camisita. Ahí están los chiquillos. Vamos a presentar dos canciones de Dentro del Bosque. Que queremos que escuchen. Oigan. Oigan, el público de Tomé. Olen a la ruina. Oigan, el público de Tomé. Oigan, el público de Tomé. Hola, Chile. Suave, sufrir, no importa, debemos sobrevivir, y al terminar tendemos solo paz. ¿Qué esperas para hoy? Mira, yo de verdad estoy esperando a que se llene porque hemos entregado casi todas las entregadas. De hecho, quedan muy poquitas, y creo que las únicas que quedan son las que tiene el Amparo para nosotros. Ella es Lali, no es Pósito, pero Lali también. No seré la protagonista de este vlog, pero soy la protagonista de la obra. La estrella, la estrella. Encontrando a los músicos. Ah, no, el Domino. El Fu. Mira lo que guapo. El Chelo. Oh, no, no te paro. No voy a decir nada sobre el Chelo. Fabián. Estos sonando ahí el Per. Miren a los músicos con Per. Miren. Gente en paños menores. Hola. Gente en pijama. ¿Por qué estás en pijama, güey? Porque así parto la obra y el pijama más lindo de todas las hermanas. A ver, fue a tu güeya. Ya, sigamos. Envidiosa. ¿Quién está acá? El hombre misterioso. Esto es muy bueno. Que suya. La... Ay, la... Está ahí con bata. Me encanta tu outfit. La verdad. No, me encanta. ¿Te lo hago así? Me encanta. No, gracias. No. No, yo me veo horrible, así que... Porque soy una panadera pobre. No, no. No me enfoquen. No me enfoquen, no me enfoquen. Y está. También es pobre esta hueona. Y esta hueona encremándose para los nenes. ¡Hola! La vida se está huyendo esos tenes. Les cuento. Vamos a leer. ¿Tenemos? ¿Tenemos? Ay, la gente limpia. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay un coche? ¡No lo hemos visto! ¡Ay! Quizás... En un reino lejano... Puede de una vez... Realizar... Diría una niña... Mi deseo... Quizás... Un pobre joven... Y un pana de las hijas... Quizás... Con su alegría... Fuera de una vez... Más que nada... Quizás... En un reino lejano... Realizar... Realizar... Quizás... Podría el festival... Pero la vez... Quizás... En un reino lejano... Quizás... Puede de una vez... Queremos un bebé... ¡Lámame! 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 ¿Al festival? ¿La madre de la niña murió? ¿Qué tú se hiciste? ¿Qué tú se hiciste? ¿Al festival? ¡Al festival! ¡Al festival! ¡Al festival del rey! ¡Ja! Quizás... Un lugar calentito... ¿Solo que... ¿Quién necesita para dar leche? ¡Es una herra! ¿Cuántas veces tengo que decirte que solo la sempra da leche? ¡Lámame! ¡Lámame! Y aquí también... ...porque la abrienta niña pequeña... ...porque siempre trae ya... ...una capa para... ¿Cuál está pequeña? Quizás... No es... 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 No es...